El ministro para Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, indicó que la producción nacional de lubricantes se ubica 25% por encima del índice de demanda, como resultado de las medidas emprendidas por el Gobierno Nacional para garantizar a la población el acceso a estos productos en el mercado. El ministro señaló que la demanda nacional cubierta se encuentra en 25 millones de litros mensuales y con el 25% adicional se producen actualmente 31,2 millones de litros al mes que garantizan la existencia de estos productos en el país. Comentó que actualmente se suministran de forma directa estos productos a 18 gobernaciones que suplen la demanda en sus respectivos municipios y de esta manera asegurar que las personas tengan acceso a los aceites para cubrir las necesidades.